Ahora los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de la tarde de hoy en el país. El Caribe entra en la tarde con probables lluvias en zonas de Sierra Nevada de Santa Marta, Oriente de Cesar, Sur de Córdoba y sectores dispersos de la Guajira. Según los pronósticos, vuelve el tiempo seco al archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se advierte además un cielo con nubosidad parcial. Por su parte, el Pacífico promete lluvias en sectores dispersos de Chocó y al igual que en el occidente de Valle del Cauca y de Cauca. Salvo por algunas lluvias ligeras en sectores de los Santanderes, Eje Cafetero y Antioquia, en la región andina se espera que predomine el tiempo seco. Mientras tanto, en la Orinoquía se anuncian lluvias entre ligeras a moderadas en el oriente de los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Bichala. A pesar de algunas precipitaciones aisladas en Guainía, Baupés y Amazonas, la Amazonía podría presentar condiciones secas a lo largo de la región. Finalmente, en la capital del país se calcula una tarde con tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas ocasionales en el occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Lebrija y en algunos afluentes ubicados en Santander, como el río de Oro y los ríos Suratá y Playón. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Norte de Santander. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables desde los departamentos de Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia. Finalizamos con las alertas meteomarinas, que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el centro y sur del Océano Pacífico, así como en el occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.